¿Ya se me murió? Se me acaba de morir ¿Se acaba de morir el gato? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video otra vez en Stardew Ba-Ballet Nunca puedo pronunciarlo bien porque nace de mí, ¿verdad? Oh my god, pero ¿Qué, qué, qué? Marni, hola, hola, ¿cómo estás? Marni, hola No lo vi porque me pusiste el cartel delante, pero bueno Ah, ya lo vi Me lo vas a dar Me estás diciendo que lo adopte, o sea A ver A ver, espera, que todavía no tengo dinero, ¿eh? Y el gato me dice que lo... A ver, que me gustan los gatos, me gustan, son adorables, pero no tengo dinero ¿Y se me muere el pobre? Y se me... Bueno, ya, voy a decir que sí ¿Un micho? El miche, Dios mío Pequeño Espero que no te me mueras Espero Oh my god Es que ahora tengo un gato, Dios mío Va a haber un festival del huevo Deberías venir entre las 9 y las 14 si quieres participar No querrás perderte la búsqueda Ay, qué bonito pueblo Yo quiero ir ahí Acabo con mi hacha Acabo de quitar esto Pero qué guata Yo lo único que quería era regar Yo era lo único que quería Pero al parecer no Voy a ir rápido a comprar algo Yo ya me sé todo, eh Yo ya me lo sé A ver, te voy a comprar unas cosas ¿Por qué? No sé si ya entró Shane La verdad no lo sé Estaré esperándolo Paso por este puente Yo ya me acuerdo de todas sus rutas Sí, por favor Río mío Hola Alex Tú eres el más fácil de encontrar La neta Pero Shane ¿Shane dónde está? Ah sí, por cierto Me dijeron que le compré una cerveza Que se la regalara Y ya Con eso me va a amar O sea, borracho Ponerlo borracho Qué idea Hola No estaba hablando de ti, chico ¿Cómo crees? Me escondo No tienes trabajo que hacer Realmente no Realmente no estoy esperando Que eran las nueve Hola Shane ¿Cómo andas? Ok Según yo busqué Y si compro semillas Bueno De esas plantas que vuelven a nacer No sé si hay aquí Me puede ir bastante bien, eh O sea, en que está súper caro Yo no pensé que estuviera súper caro Yo creo que primero compraría una de albaricoquero Yo digo Que ya cuando tenga liderazgo Es lo primero que voy a hacer O sea Wow De hecho esto me conviene Dice kit de judías Plántalo en primavera Tarda 10 días Pero sigue produciendo Tras la primera cosecha Pero Creo que ya no me va a alcanzar Después de 10 días O sea, después de 10 días Ya no me va a dar la primavera Compré uno de tulipán Solo para probar Realmente no sé si esto sea bueno O sea, perjudicial Pero bueno Voy a comprar otro de alimión Ok Ya, con esos Con esos Uh, que puedo hacer esto también Puedo conseguir un arciso Lo tengo El diente de león Lo perdí, creo El puerro Y todo esto A ver Miren, de hecho aquí está Mi diente de león Aquí está, aquí está, aquí está Voy a plantar aquí Y aquí Todo bien, señor No se preocupe Según yo aquí se compra, eh Según yo Que acabo de comprar un pan Un pan de la... Pues vendo el pan 400 Dios mío Dios mío Se la voy a dar en su cumpleaños Es que ahorita no puedo costearlo Gracias, señor Por obligarme a comprar un pan Es que, en serio Usted es lo mejor, eh Por obligarme a comprar un pan Ah, que mañana soy gilipo Que mañana yo aquí Ay Y yo pensando que era hoy Es que se los juro ¿Ya se me murió? Se me acaba de morir ¿Se acaba de morir el gato? Ah, no Casi me da Hola ¿Qué te... ¿Qué te puedo dar un pan? ¿Quieres comer un pan? Lea Ok, ok Niños, déjenme pasar Por Dios Hola, tú Malita loca Poner cebo en tu anzuelo ¿En serio? ¿Cómo hago eso? Te soy sincera No sé si aquí me salgan peces, eh Pero yo voy a esperar Esperaré hasta lo máximo No había recogido mi recompensa Pues no pasó nada realmente Así que yo creo que me voy a ir a mi casa Ya no me pierdo Estoy tan orgullosa de mí Qué bonito gatico Qué bonito ¿Mi gato? ¿Y mi gato? Ay Me asustas, loco Esta planta Esta planta Tarda Voy a esperar a Shane Como de costumbre Como una stalkeadora Que están preparadas Vuelve más tarde No me van a dejar pasar ¿Qué supone que haga? Que coma mi pan Me están sugeriendo Que coma mi pan Ya por fin La puse, lo arreglé Les prometo que esta vez no la tiro A ver Tengo el diente de león Me falta el narciso Puerro Y rábano Silvestre Salvaje Iban, sí Me supone que ya está El festival Del huevo ¡Shane! Hola Lo sé, Shane Ay, también las mías Maíz Sí, obvio Ay, ya no me habla más Wow Esta no está En su tienda ¿Eh? Shane Cómprame un conejo De felpa A ver No seas codo Una Una planta Ornamental Que cambia Según la temporada No hace falta Regarla ¿Y qué tiene diferencia? Bueno Pero pues es una planta O sea No me va a dar nada ¿No? Wow Aquí está toda la gente Que no he conocido Uy, aquí está alguien Que no me ha conocido ¿Eh? Le puso fin enseguida Que estos se traen algo ¿Eh? Estos andan Tienen toda la pinta De andar juntos Tú y yo Shane y yo Tenemos toda la pinta De verdad ¿Crees que todos están listos Para la búsqueda del huevo? Ok Busqué Y supone que tengo igual Segundos Para buscarlo O no sé Empecemos ya Es la hora Del evento estrella De la fiesta La búsqueda anual De huevos ¿Qué acabo brincando? Calma jovencitos Vais a necesitar Toda vuestra energía Si queréis encontrar Más huevos que nadie Y llevaros casa A un premio exclusivo ¿Dónde estoy yo? Shane Consíguemelo Sí Obvio Listos Preparados Que empiece la búsqueda Oh my god Oh my god Locos Locos Aquí Aquí hay un huevo Aquí hay uno Que a mí nadie me gana Es que yo Loca crazy máxima A ver A ver Quítate niño Que yo soy mejor que tú A ver Aquí hay otro Aquí hay otro señor ¿Cuántos eran? No sé Yo no tengo ni idea Ay por dios No me dejan pasar Quítate Quítate tú Rubio Rubio Que estaba en tus nariz Si no lo viste Hijo Más ciego No puedes A ver Bajamos 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 Revisamos No hay nada No hay nada Quítense 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 Shane Ayúdame Aquí hay otro Aquí hay otro Qué sexy A ver Espérate Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Ya no encuentro Que estos andan aquí Como locos No sé cuántos Ya tengo cinco segundos Adiós Te voy a seguir Mira cómo me llevo Fuck Nada más conseguí seis huevos No sé ni cuántos eran No tengo ni idea de cuántos eran Yo tengo seis Con tanta Que tengo seis Es que cuántos eran Yo no me acuerdo No sé Eran No tengo ni idea ¿Cómo que ella ganó? ¿Cómo? El próximo año Vas a ver Te voy a ganar En toda tu cara Te voy a ganar Va Declaro la guerra Contra mi peor enemigo Que es Adi Ay Yo todo Declaro la guerra Ay ya acabó el día O sea What the fuck Pero déjame ver Aquí Casi la Casi la Casi la riego Literal Ok Todo correcto Bueno me voy a dormir Yo creo Prinky Prinky Ay mira mi gato Que tan bonito Que es Tan hermoso Un beso gatico Un beso gatuno ¿Verdad? Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que les guste Denle un likes Para que siga con esta serie Oh ya Oh ya Así que nos vemos En el siguiente episodio Bye 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 Y like Si Abigail Se robó Nuestro trono Nuestro ser Así que Bye bye Nos vemos Nos vemos Hasta la siguiente Bye 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 Gracias por ver el video.